En el marco del inicio de las festividades decembrinas, el gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó el tradicional encendido del árbol navideño ubicado en la Plaza Juárez, donde exhortó a las y los asistentes a disfrutar con responsabilidad de las actividades programadas durante este mes. Tras el encendido y en compañía de miles de personas, el gobernador, su esposa, la presidenta del patronato del sistema Hidalgo, Eda Vite Ramos, el secretario de gobierno Guillermo Olivares Reina y el titular de la oficialía mayor Orlando Ángeles Pérez presenciaron el show piro musical que fue preparado para la ocasión. En su oportunidad, Eda Vite dio a conocer que el día de mañana será inaugurada la pista de hielo en las inmediaciones del recinto ferial, la cual permanecerá abierta en público hasta el 7 de enero de 2024, en un horario de 12 a 22 horas. También en las instalaciones de la feria se podrá visitar la Villa Navideña y el Cinema Navideño, mientras que en la Plaza Juárez las familias podrán tomarse fotografías con Santa Claus hasta el 24 de diciembre de 16 a 21 horas. Será el 6 de enero cuando se lleve a cabo el corte de la Rosca de Reyes a las 10 de la mañana.